¡Estuviste maravilloso! ¡Ha sido muy emocionante! Gracias por traerme. No iría en ninguna parte sin ti, hermanito. Tú has hecho que este sueño sea una realidad. Estaba preocupado por el público. Creo que les ha fastidiado que un americano ganase el título. ¡Ah! Querían ver una buena pelea y se la hemos proporcionado, ¿no? Los bailandeses son buena gente. ¡Ah! ¿Vienes a felicitarme, eh? No tenías que haber ganado el título. No pude evitarlo. No eres rival para mí. Un americano nunca puede ser campeón. Tú no deberías haber ganado la pelea esta noche. Y tampoco ganarás esta. ¡Quietos!